Cualquier persona puede consumir carne de res o pollo, sin riesgo de sufrir alguna contaminación. Luego del escándalo de Poyinaza advierten autoridades. No se recomienda, no se recomienda, se ha explicado muy bien como efectivamente ante la cuestión pudiera eliminarse cualquier riesgo. Sin embargo no es recomendable y por eso es que se han confinado, ahora sí que en las áreas de rendimiento que se han quemado o se han confinado en lo que son fosas. No está recomendado porque incluso no tenemos todavía en la mano el certificado que nos diga cuál fue la causa. Sin embargo, confiamos en que ningún ganadero movilizó ni ningún carnicero compró. Entonces, lo que sí, bueno, ustedes escucharon la declaración del Secretario de Salud, ellos están haciendo lo propio. Zagarpa está haciendo lo mismo y nosotros, por supuesto, haciendo las recomendaciones para que efectivamente no se genere alarma. No hay, se está garantizando que en las carnicerías hay carne producida a través de rastros TIF. Estos rastros en Aguascalientes tienen prohibido comprar carne de animales caídos y como consecuencia la Secretaría de Salud ha hecho operativos de vigilancia en cada uno de ellos para evitar su consumo humano. La carne contaminada por dosis de pollinaza no afectaría al organismo en caso de ingesta. Partiendo de que no es recomendable su consumo, ya en una situación de esta, y si efectivamente es el clostridium, el agente causal, el clostridium botulini es una bacteria que es termolábil, es decir, que el calor la inactiva, la destruye. Hay evidencias y tengo aquí algunas bibliografías que en algún momento están a su disposición, en donde se habla que si es el clostridium con el cocimiento que se le da normalmente a la carne y que es con que alcance alrededor de 85 grados Celsius durante cinco minutos, con eso se inactiva y se destruye. Aún y con sus bajos efectos en su consumo, todos los animales muertos no han sido llevados a ningún rastro, han sido sepultados en dos fosas en Calvillo, confirma el sector salud, y por lo tanto la gente debe tener calma y confianza que no hay riesgo de comer carne contaminada en restaurantes, mercados y tiendas de autoservicio. Con imágenes de Edgar Vazfal Informativo, Jesús Peralta Medina.